Tu compañera, tu esposa, como la quieras llamar, a tu cuchis cuchis ¿Ah? Permiso un líder especial de la cuchis cuchis La esposa es un líder especial de la cuchis cuchis Y le paga a los vecinos, bienvenidos La esposa es la camisa, por favor ¿La quiere? ¿La? ¿Está? ¿Alguien va a quedar locura por ella? ¿Está bien? Un aplauso para el Raviva, gracias Así es el amor, el amor corre por los albes Hoy es noche de amor Dame un beso, mi hijo Bueno, escuchamos ahora las palabras Del hijo mayor Que nació en julio, justamente ahora ¿Cómo? Para ese niño, mándale a jugar a este... ¿Está siendo serio? Escuchamos al hijo julio Adelante, ¿qué le quieres ir para tu padre? Pero para ella ¿Ya? Acá no, el público no sabe que ha venido para comer Si no, para ahí Nada más ¿Ya? Adelante Bueno, ¿qué te quería decir? Estoy muy orgulloso de que sea el tiempo de que te quiero mucho Todo esto lo hemos hecho como amor para ti Para el que te parezca un bonito día Te amo como mierda y... Adelante No, está bien, está bien ¡Abraza a su padre! ¡Abraza a su padre! ¡Abraza! 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 ¿Qué le quieres decir a tu viejita que tanto te cuida y tantos problemas le haces? ¡Canaverda! 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 ¡Ay, este es blanco, Dios mío! ¡Este es como blanco! ¡Ni dedo gordo tiene! ¡Bueno! ¡Está la comida! ¡Abraza! 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 No se porque yo ya me siento como si fuera un hijo mal! Pero no se veo a las señoras me recuerdan a mi suegra. El problema es que veo mi suegra. Si cuaño me llevo mal con mi suegra... pero hace un año ya me llevo bien. hace un año por fin murió ya diremos boca abajo boca abajo porque no te sale ay no lo conocían mis hermanos me visitaban una sola vez al año menos mal en enero llegaba y si en diciembre lo recomiendo si ahora si tengo una sera bonita ya cuando estoy triste se duerme conmigo antes de todo gracias por asistir esta pequeña reunión para mi mamá este bueno hoy es tu cumpleaños mami te quiero decir que la pasé bien así que hemos hecho esto un pequeño compartido con mi chaval para que tú te sientas bien y que estoy demasiado orgullosa de tener una mamá wow gracias chaval gracias 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 bueno bueno presura por la cumpleaños gracias 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 Basta preguntar, basta decirse de que no. Eres una gran mujer. ¿Listo? Está cumpliendo un rol fabuloso, que es el ser madre. Sobre todas las cosas. Escuchamos una larita hija, en estas sorpresas que te han hecho todos tus hijos. Todas las pachamangas que has enterrado, pero no se corre un punto. No se corre un punto. Sí, no se corre un punto. Por acá del lado, porque es lo más difícil. No se preocupe, ya no me han encontrado esto. ¿Qué quiere decir la hija aquí? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias a Dios por esta agonión. A veces me dio a mis hijos que yo no sabía. Me dio una sorpresa a la hora que llegué de trabajar. Me siento muy contenta, ¿no? Me siento contenta al encontrar una de mis hermanas de mi mamá. No pensaba que iba a estar en el día de mis hijos. Agradezco bastante que haya venido a mis tías, a mis primos. No pensaba yo que iban a estar todos. Que bailamos small. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Parte, parte! ¡Eh, nos esperaba esto! ¡Te esperaba más! ¿Dónde está la tía la... ¡chira la que me echa la mano a la que? ¿Onde están las tías? Puedes ver acá por por favor la culpable. No... ¿ES Hora膿ando, Pai? Bailando, bailando, ¡bailando! ¡Gracias!